¿Qué es la mujer afro-parameña en los medios de comunicación? Cuando se dibujan caricaturas en los medios, se denigra la imagen muchas veces de la mujer afrodescendiente. Se le pinta como una mujer de poco estatus, se puede decir, una mujer que no se le da valor. Por el otro lado, hemos desarrollado también actividades para promover la imagen de la mujer afrodescendiente como una mujer más empoderada. O sea, la idea es, la denuncia no hemos logrado por lo menos acogida en los medios de comunicación, porque todavía los programas que se transmiten en la televisión, muchos programas que se transmiten en la televisión, son programas que siguen reproduciendo esas imágenes, esos prejuicios raciales. Pero, por otro lado, bueno, esto, hay como en el término general es una tendencia, yo diría, a seguir mirando como que el estereotipo de lo bonito, de lo bueno, lo blanco. Entonces, muchas mujeres negras tratan de imitar ese estereotipo y viven con ese delirio, se puede decir, ese deseo de parecer una mujer blanca. Entonces, esto hace negar también su identidad como persona. Entonces, viven un conflicto permanente, yo diría que eso tiene un efecto psicológico también en la persona, de negarse a sí misma. El verse menos, por ser negra, no le ayuda, por ejemplo, a su autoestima se baja, a tener oportunidades, porque siempre se va a estar comparando con una mujer que se le presenta a los medios de lo que debería ser el tipo ideal, mientras que ella como mujer misma no se valoriza. A mí me da mucha pena tener que ver, por ejemplo, cuando muchas personas dicen que yo quiero mejorar mi raza, o sea, yo tengo que mejorar mi raza. Y yo digo, cuando yo digo yo tengo que mejorar mi raza, es porque yo considero que mi raza no tiene valor. Y eso es terrible, porque en el fondo lo que tú transmites es una baja autoestima, una forma tan desvalorizada que tienes de ti mismo. Entonces, hay que luchar contra eso. Lamentablemente, los medios no nos ayudan en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que desarrollar programas alternativos de comunicación. Y hemos hecho algunos programas a través de Canal 11, la televisora educativa, para ayudar a promover la imagen de la mujer afrodescendiente. Hemos trabajado también en algunas revistas, boletines, charlas, para ayudar un poco a fortalecer esa imagen estereotipada y negativa, para desechar esas imágenes negativas y ayudar a construir un nuevo proyecto de empoderamiento de las mujeres negras.